La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, en primer lugar quisiera decirles que Jalapa fue un hecho muy claro, muy concreto de una operación exitosa, nace de una llamada ciudadana que a la hora de empezarse a hacer presencia hay una agresión que obviamente afortunadamente no matan a nadie en ese momento se coordina o el plan de coordinación entre la policía municipal con la policía del Estado al mismo tiempo ya a las fuerzas armadas que toman el control de la operación se la respalda y en forma coordinada se entra a hacer ese operativo se tardó un poco más por una razón muy clara lo que se hizo fue acordonar el área, cerrarla, asegurarla buscar que ningún ciudadano, ninguna ciudadana tuviese siquiera la oportunidad de ser lesionado en su persona entonces se acordonó y se hizo ese operativo con toda la certeza de seguridad de que ningún ciudadano pudiera salir lastimado asegurándose pues a la población civil una vez hecho eso, pues se empezó a actuar y de acuerdo al informe de la FEDENA que se dio a conocer públicamente hoy ante los medios de comunicación a la primera hora de la mañana pues ahí se informa que dos militares mueren en el enfrentamiento y doce posibles delincuentes y presuntos delincuentes así que tarda varias horas este enfrentamiento caen los doce, caen los doce y decimos que esta operación fue exitosa fue realmente una coordinación entre los tres niveles que así la podemos calificar por otro lado queda en manifiesto y claro que en Veracruz no hay cabida a la delincuencia organizada ¿Esto no está encendiendo los soporados? No hay, me termino y yo sé, me piden una información y me gusta darla después me hacen otra pregunta si no, si no dejan que los demás puedan tomar la nota completa entonces decía que obviamente fue exitoso que esa coordinación refleja en Veracruz que hay un apego a la ley y a derechos total sobre todo lo que se busca es salvaguardar la integridad física de todos los ciudadanos está en paz Jalapa hubo rumores en la mañana obviamente por el vacío de la información en la noche en la mañana no había los medios no había la forma de comunicar a la población que era un solo hecho en Jalapa porque los rumores como ustedes saben si crecen se intranquiliza la población hoy se estuvo dando información y haciendo un, redoblando la vigilancia para que la población estuviera cierta y segura de sentirse obviamente protegida por las autoridades por otro lado quiero manifestarles que este hecho da una claridad de que en Veracruz, insisto, no hay lugar a la impunidad que en Veracruz queda claro que no hay cabida para la delincuencia organizada es un mensaje claro de que Veracruz lo que busca el gobierno lo que busca el gobernador es darle la certeza a todos los ciudadanos de brindarle la seguridad y ahora sí descarta que se prensen los focos rojos en el Estado fíjense que el día de hoy pasó otra cosa que al rato se han de alterar o si la pregunta viene por allí en Veracruz ocurrió otro hecho totalmente distinto y aislado yo personalmente por eso llego aquí una hora después de lo que pensaba, hora y media después porque personalmente me dirigí obviamente a Veracruz acompañado del secretario de seguridad del general López Esquer por instrucciones del gobernador para precisamente atender eso de inmediato con nosotros por una parte la seguridad y por otra parte la gobernabilidad de estar al frente precisamente de las primeras investigaciones y lo que constatamos con la familia es que se trata independientemente de la averiguación que seguramente se está elaborando en estos momentos con las declaraciones fue una venganza entre familiares así señalados por los propios heridos y obvio entonces que queda descartado que haya simplemente es otro hecho un intento de asesinato y lo que hicimos fue asegurar y buscar primero que fueran atendidos adecuadamente estas personas eran nieto, hijo y abuelo por así decirlo la familia completa inmediatamente a la hora de tener los primeros encuentros con los familiares fueron las declaraciones precisas a las amenazas y prácticamente definiendo quienes eran los responsables intelectuales de los mismos entonces con esto queda zanjado de un solo golpe el que no es un hecho más sino es hechos diferentes y totalmente distintos causas en este caso de una venganza familiar señor ¿es mentira entonces que se va a implementar? desde luego todo está en paz todo Veracruz está en paz y por eso seguimos trabajando y aquí estamos y estamos simplemente atendiendo cada uno de los acontecimientos que se presentan sin embargo el temor priva en Jalapa o sea la gente tiene mucho temor no quiere salir dicen que en las plazas comerciales está la presencia militar y demás no es cierto tampoco es cierto pero lo aclaro con toda vamos a decir fortaleza desde el gobierno eso es mentira hemos estado intensamente todo el día con los medios de comunicación acompañándolos incluso que nos vean juntos de los medios a las cuales les agradecemos su profesionalismo en estos casos no buscar noticias que distorsionen lo que es la realidad les agradecimos a todos ellos que precisamente transmitieran la verdad con objetividad y ahí estuvimos prácticamente toda la mañana muchos de los funcionarios atendiendo viendo y haciendo obviamente que estos rumores con nuestra presencia desaparezcan no hubo ninguna otra van a ser eso es mentira ninguna más y claro que los rumores y los dichos pueden correr pero nuestra actitud nuestra firmeza y sobre todo los medios pidiéndoles el profesionalismo en casos como en este que deben de ser objetivos que deben de ser y buscar ayudar a esta tranquilidad para los ciudadanos pues obviamente agradecemos de antemano señora a pesar de todo esto se puede decir que Veracruz sigue siendo seguro desde luego está seguro y sigue siendo seguro buenas tardes gracias 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 Gracias.